Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, no puedo dejar de mencionar que celebro el fallo de la Corte que hoy por la mañana determinó que las mujeres no pueden ser perseguidas por interrumpir el embarazo. Es un fallo histórico, es una determinación importantísima y nos vuelve a plantear que estamos en deuda. No basta lo que resolvió la Corte. Por otro lado, yo pensé que los pañaguados nos iban a explicar su relación con Vox, que nos iban a hablar de su racismo, de su clasismo, que iban a sacar aquí la bandera de Hernán Cortés y que nos iban a decir a quién más iban a correr para esconder su hipocresía. Porque me quisieran correr, pero no pueden, les volví a ganar. Vuelvo a ser diputado a contrapelo de su rabia, de su racismo y su clasismo. Y aquí estamos hablando de un compromiso de campaña del compañero presidente demócrata histórico que plantea, el pueblo pone, el pueblo quita, que determina una herramienta para que el pueblo pueda deponer a un presidente corrupto, ladrón, vendepatrias, delincuente, vinculado al narco, como los que tuvieron el PRI y el PAN. E hipócritamente vienen a tribuna a decir que ojalá se gastaran esos casi 4 mil millones de pesos que el INE pretende, eso no cuesta la consulta, eso pretende el INE. Ladrones también, corruptos, saboteadores de la consulta popular del primero de agosto, y nos vienen a decir que eso se gasta en hospitales cuando gobernaron, en eso lo hubieran gastado ladrones. Son hipócritas, redomados, como se los digo permanentemente, y efectivamente nosotros planteamos la revocación. Y el Senado, retomando una preocupación legítima, que no tiene por qué ser negativa la pregunta, porque es una propuesta nuestra del movimiento, resolvió de manera muy adecuada, con dos incisos, ¿Quieres revocarle el mandato al presidente? Sí. ¿Quieres ratificarle el mandato al presidente? Sí. Cualquiera de las dos opciones son positivas. Y si la oposición tuviera la mínima posibilidad de revocarle el mandato, aquí estaría celebrando la herramienta, estaría difundiéndola, diría que los partidos tienen derecho a promover la revocación, estaría con los medios promoviendo la revocación, pero como saben que van a perder, están haciendo todo para sabotearla. No se me va a olvidar que en la Comisión Permanente, dos veces votaron en contra de un periodo extraordinario para resolver esta ley secundaria. No se me va a olvidar, porque son hipócritas. Vienen a decir que están preocupados de la salud cuando no les ha importado nada, basta ver... Miren, lo digo con esta figura, incendiaron al país, nos entregaron el país en llamas, y ahora nos dicen preocupadísimos que ya es hora de que lo apaguemos cuando le siguen prendiendo fuego. Siguen vinculados al narco, siguen vinculados a los grupos violentos, siguen desestabilizando el país. Aquí se los dijo Reginaldo Sandoval, les damos una herramienta democrática para que puedan deponer al compañero presidente y la patean porque no les sirve y siguen intrigando y haciendo todo su trabajo de zapa, buscando tirar a la mala. Quisieran un golpe de Estado, quisieran un golpe blando, quisieran torcer la ley y que el Poder Judicial los ayudara para quitar de la Presidencia de la República a un hombre probo, honesto, comprometido, serio, consecuente, que ama al pueblo, por más que les moleste. Así es que yo vengo a manifestar, por supuesto, ya voté en favor, mi respaldo a esta iniciativa, y a rebatirle sobre todo a los paniaguados sus discursos tramposos, hipócritas, fatuos, falsos, que todo el tiempo vienen a recetarnos aquí en tribuna. Yo vengo tranquilísimo a las sesiones y me hacen, me enchilan y piden su medicina porque todo el tiempo están diciendo mentiras, todo el tiempo están intrigando, todo el tiempo están denostando. Contribuyan en algo, por lo menos sean oposición seria y háganos críticas sólidas, hagan su tarea de oposición, no les pido que nos apoyen, pero hagan política porque son una vergüenza para el país. Ahora hasta Vox españoles se volvieron los paniaguados. Muchas gracias. Retiro mi reserva, diputada, presidenta. Gracias.